Primeramente, yo soy Sarapi Mamani Sánchez, pasante de 3 de mayo, entonces no hay otra fiesta, hay una fiesta a nivel cuarta sección, no hay otra fiesta, somos municipios de Okurí, y en Chumata Xutí, destituimos Okurí también, y después hay fiesta, hay otra fiesta para el 3 de mayo, gracias papacho. Un poquito más, hablamos del pasante, ¿en qué consiste el pasante? El pasante Wooa kani mayora, Cate attacks'an, hay tienen que huahuasní, hay gente que pikunan, hay ya pertenece jóvenes, seagúesa cali tonta y también mückuchína está, Fit Transfer Rig我想 Chase Cargo Somos matados, dos boyís también, su hicieron SUSülluz, dos boyís es que wa quñaka моя, llena que la cáliz venta. Listo, muchísimas gracias también, tanbe en unaosphadora. manchmal, es Apache Chula lesbianas, SR Casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fani jail! Comunidad Chacamole ¡Para, para, hijo de, para!